Gente, es el momento, por aquí lo tenemos Tier list de personajes Ya he hablado muchísimo de los personajes Pero no he dado mi opinión Ni los he puntuado ni nada parecido He dado mi opinión entre comillas De los vídeos que he hecho hablando de ellos Pero ahora vamos a ver cuáles me gustan, cuáles no Sabiendo ya un poco el trasfondo de todos Que bueno, se lo he explicado bastante Y si no lo habéis visto tenéis videazos por el canal Estoy viendo que falta, que falta alguien Falta la enfermera, ¿dónde está la enfermera? ¿Cómo no la ponéis aquí, desgraciados? Pues si no está Mimi no podemos hacer hasta tier list ¿No está? Pues hay que cambiar de tier list Supongo que habrá más, no pasa nada Aquí sí que está, vale, perfecto, me sirve Vale, pues vamos a ir haciendo, ¿no? Vamos a ir haciendo Y la verdad que, tío, otra cosa, ¿no? Pero los personajes de este juego Creo que ahí hay poca discusión En que se la han sacado bastante En comparación a otras generaciones y tal Muy, muy, muy bestia, ¿eh? Joder, cómo empezamos Damián de primeras era mi favorito del juego Eso ha cambiado Ahora no es mi favorito, favorito, favorito Pero joder Damián Joder Damián En los temas que trata No sé Es que Me hace gracia, tío Porque Siempre con Pokémon Con las historias Pasa algo Que Está la típica Coletilla esta De bueno, la historia de Vivien Está bien para ser Pokémon ¿No? Siempre se dice eso Como que Está bien para ser Pokémon Está bien para Ser un juego de este tipo Pero en este juego Es la primera vez, tío Que se han presentado Como historias Y tramas Y temas Que han tocado Que yo creo que nadie se esperaba Más de una cosa Por cierto Full spoilers Voy a hablar sin tapujos Hoy vamos Estamos hablando de personajes, chicos No me hagáis limitarme en esto Pero tío Cosas como El profesor Vete ya Si no quieres spoiler ahora mismo Por favor El profesor Estando puto muerto Y que una IA Lo reemplace Y Cómo se relaciona eso Con Damián Y demás Esas son cosas que Nadie se puta esperaba No me jodáis No me jodáis Hay giros que eran súper predecibles Hay aún muchas cosas De la fórmula clásica De Pokémon Que dices Vale, esto se ve Que es lo típico Tal, no sé qué Cosas así Nadie me puede decir Que se las puta esperaba Entonces eso Damián Mi niño Mi niño Querido, tío La relación que tiene Con Mabostiv Lo que me costó a mí Decir Mabostiv Y no Mastobiv Que hasta la quinta vez Que lo leí No lo dije bien Eso como punto positivo Todo el trasfondo Que tiene Más allá de Lo tierna que pueda ser La historia O lo que pueda resonar Con muchos de nosotros El tema de la mascota La ternura Con la que se tratan Tío Como de Relatable es Que es un Chico que al final No era bueno En las batallas No tenía oficio Ni beneficio Como quien dice Y se vuelve La puta hostia A base de Buscar las especias Y a base de entrenar Para eso Es que es un mensaje Súper bonito El cómo Cuando tienes significado Lo que haces Y cuando realmente Las cosas las haces Por algo que te nace Y que te importa de verdad Lo que te puede hacer Evolucionar como persona Y como entrenador O como lo que quieras ser No sé Me parece precioso El este Creo que lo puse Una tier por abajo En la tier list que subí Pero lo voy a poner en ese Me da igual Es de los mejores personajes Que he visto en la saga Literalmente Pues seguimos A ver Líderes Líderes así en general También hablé bastante De ellos en el vídeo Creo que es un muy 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 buen Grupo de líderes Como tal En su papel Como diseño Y como Personajes Caracterización Vaya Les faltó protagonismo En la historia Para mí Les faltó protagonismo Protagonismo Más No sé Siendo que Te dividen tan claramente La La calle Victoria Travesía Victoria Algo así se llamaba El desafío de los líderes La vía Stardust Esto Creo que era una buena oportunidad Para Involucrarlos En la historia que te cuentan De los tesoros Como tienen que ver Con la academia Que es el desafío Que propone la academia Los vi como muy a su bola Muy en su ciudad Y sin interactuar con nada Y como eran los líderes Antiguamente Y eso me decepciona un poco Ahora bien Como diseños Y como en lo que están basados Y como todo lo demás Me parecen la puta hostia Entonces Vamos a tenerlo todo Un poco en cuenta Este señor Es mi energía 100% O sea Está hasta la polla De todo Y me representa bastante Así que Le voy a poner aquí Por ahora La verdad Me cae bien Me cae bien Quizá poniendo nombres A las tiers Me aclare un poco más Me encanta Lo voy a poner me gusta En realidad Esto sería Es que No está mal Pero hay competencia Vale Entonces Está muy bien Es que está muy bien Traído Porque los líderes De planta Precisamente Son gente muy Alegre Gente muy Luminosa Gente muy Dicharachar Y ver un tío tan dark Tan Intensito Pero a la vez tan amargado Es como Una vuelta de tuerca Es como Alguien que se sale Totalmente del paradigma Que tiene mucho sentido Siendo un artista Que busca la belleza En cosas diferentes ¿Sabes? Fuera de lo convencional Como dices No sé Me parece muy bien traído Está aquí en una tier baja Pero es que me gusta O sea Esta tier No significa que no me guste Es que Está muy bien ¿No? Podría entrar en Me encantan Yo creo que no Yo creo que no Porque les falta eso Tío A los líderes les falta Un poco de Trascendencia Yo creo Para ya Trascender A Grusha Le voy a poner en Me gusta también Puede ser Un popular opinion De los líderes Que menos me entusiasman De este juego Como tal No sé Muy guapo el diseño Y tal Pero No le veo un giro Muy interesante Por ejemplo Nos dicen en el juego Que eso Que se lesionó Que era un snow warder Profesional Se lesionó Y desde entonces Como que es más frío Reservado Y tal Me gusta eso Pero No veo que Se relacione con nada más O sea Ya está Tiene ese rasgo Pero no Por ejemplo Te usa un equipo Más defensivo Para dar a entender Que se ha vuelto Alguien más prudente Y miedoso No sé Podrían haber hecho Más cosillas interesantes Con esa historia Creo yo Pero bueno Me gusta Me gusta Ya está Vale Esta señora Es la más Normalita De los líderes Pero me gusta mucho No sé por qué La veo como súper Acogedora Súper mami ¿Sabes? Súper nani Me gusta Es que casi que la pondrían Me encantan Porque me cae muy bien La idea es simple Es una pastelera Que le gustan los bichitos Y sin más ¿No? O sea No tiene mucha cosa Pero me cae muy bien Entonces estaría entre Me encanta Y me gusta El diseño Es bastante guay Lo de la pastelería De las arañas En el juego Que Toby Fox Te hace banda sonora Tócate los huevos La verdad O sea No sé No sé a qué vino No sé Toby Fox hizo el tema De líder de gimnasio No, ¿verdad? Creo que no es De los temas que hizo Toby Fox El de líder de gimnasio O al menos No suena muy a Toby Fox Pero si Si lo hizo Joder Es que Tiene que ser una referencia A Undertale Tiene una pastelería De arañas No sé Es como muy Casualidad Vale Laureano Laureano es increíble Laureano Es increíble Es la puta hostia Es la puta hostia Por todo O sea El diseño Que sean todos Como super fancy Super increíble Y te pongan a este señor Que encima se llama Laureano Que es como Nombre de abogado De los años 80 En el bufete En un bufete mugriento Ahí No sé Luego El juego que hace Que sea el tomando Y líder Porque está pluriempleado Y está amargado Incluso el hecho De que primero Use el normal Y luego el El volador Que yo le di la lectura De que De que es por Porque En la vida rutinaria Usa el normal Porque es como el normal Algo mediocre Algo del día a día Es la rutina Y luego el volador Porque despliega sus alas Pues es un poco fumadita Las cosas como son Pero bueno Ya sabéis que me gustan Esas cosas Me gustan esas cursiladas Pero alguien En los comentarios Me dio una lectura Muy guay También que no había pensado Y es que el tipo Normal volador Es la combinación De tipos Más normal que hay Es la más frecuente Es como Lo más Estándar que hay La que más se repite Entonces eso Sí que creo que Puede tener que ver Y está muy guapo Tío Está muy guapo El careto que me lleva No sé Me flipa Me flipa ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado Los nombres Si los de los Pokémon Me cuestan ya Los de los personajes Ni te cuento No recuerdo El nombre de esta señora Que es exactamente igual Que un personaje Del Joder No me sale ningún nombre Hoy Del Real Idea Hay un personaje Hay un personaje en el Real Idea Que yo no me lo pasé Y no lo vi Creo Pero es exactamente igual Que este personaje ¿Qué cojones? No sé si alguno sabe De qué estoy hablando Lo que más me gusta De este personaje Es la animación De lanzar la Pokémon No sé Supongo que todas La habéis visto Porque la puse en el vídeo Habéis visto la animación De lanzar Pokémon Y de Teracristalizar Es una maravilla Es una maravilla Luego el diseño Me parece la puta hostia O sea Es genial Y Es que la tengo que enseñar Tío Ahora os quiero enseñar La animación esta Mira ¡Uh! Se saca los prohibidos Ahí, eh Se sacó los prohibidos El girito ese Que da Me flipa Me flipa Es un detalle tonto Obviamente No Vamos a valorarla Por eso Pero yo que sé Me encantan esos detalles Soy muy friki De esas cosas Y no sé Tío También son detallitos Que el juego Le falta cariño Y mimo por todos lados Pero también se ve Que en otras cosas Hay mucho cariño Cosas así ¿Sabes? No sé Vale Vamos a dejarle Me encanta Por ahora Este lo voy a bajar A me gusta Vamos a dejarle Me encanta Por ahora Puede bajar a me gusta Pero está muy guay También lo de la entrevista Yo creo que sí Yo creo que sí Esta señora me gusta También O sea No sé Me gusta Su equipo Me gusta Como le echa la bronca Al director Ahí en plan Eso me encantó Me recordó Al Phoenix Wright Al boss Como al villano final Del primer juego Que directamente Le manda a callar al juez Es rollo así ¿No? Cuando nos pegamos con el director Está echando la bronca Y eso me moló mucho Su equipo está muy guay Que esté basado en Magnitudes físicas Y cosas así Matemáticas Que yo creo que pueda usar Como de ejemplo Los problemas Que usen su clase Sus clases Pues ni fu ni fa La verdad Pero bueno Está guay No Sin más Nada de espectacular Pero me mola Vale Empezamos Team Star Vamos a dejarlo Me encanta Todos los del Team Star Me parece una barbaridad No es de los que más me gusta O sea No es el que más me gusta Pero Me gusta mucho Muy guay Muy original Que sea un ninja Que no es la primera vez Que nos encontramos en la saga Con un ninja Takoga y demás Pero el girito De que sea Porque es un friki De las novelas de caballerías Y de la edad media Y de la historia feudal Del Japón feudal Y todo esto Me parece Grutal Es que es muy ingenioso Es muy ingenioso Tío Porque tú ves un ninja Y dices Buah Personaje súper genérico Que está en todos los animes Pero si es un ninja Por eso Es la puta hostia Encima un ninja rosa Fucsia Que dices Lo típico que haría Un friki Y un nerd De estos temas Que en realidad No tiene ni idea De cómo era eso en realidad Pero yo que sé En realidad No tiene que en realidad Realidad Pero afronta la realidad Y yo que sé Todos los detallitos Que tiene el Team Star El que eso Se relacione Con que le hacían bullying Por eso Que sé yo Puede ser El personaje que más Defina a A muchos fans de Pokémon Que hemos pasado Por cosas parecidas Al final Muchos de nosotros Joder Es que El que te juzguen Por tus aficiones Y te aparten Y demás Yo me hubiera unido Al Team Star En primero de la ESO Entonces Todo eso Luego también Mola que Eso lo aproveche Para hacer los vestuarios Del Team Star Muy bien tío Muy bien Es que Yo que sé No es mi favorito De ese equipo Pero muy bien La campeona Aquí viene la FUNA Chicos Aquí viene la mayor Un popular opinion Os relego Al video que hice De esto Para más info Y para más Inri Pero a mí me flipa Lo siento mucho A mí me flipa Tío A mí me flipa A mí me flipa En cuanto a diseño Es la campeona Que más me gusta Y de los personajes Que más me gustan De la historia O sea Me parece que Tiene una clase Espectacular Es que No sé Así visualmente Lo veo muy 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 bestia Me encanta Como La teoría Que tengo yo De que Más que campeona Que no es una teoría Yo creo que tiene Bastante sentido En el juego El papel que tiene Es el de Un alto mando más O una líder Del alto mando Como era Lance Un poco en La primera gen Lo que pasa que En la primera gen Eran cuatro Y aquí Serían cinco Contándole a ella Pero sinceramente Yo creo que El rol que tiene Es más ese Porque la campeona Es mencía En el juego La que ocupa El papel de campeona Es mencía Entonces Como eso Como una Alto mando Como líder Del alto mando No me parece Un mal combate Ni muchísimo menos La quiero mucho Tío No sé Y me gusta El misterio La forma misteriosa Que tiene de hablar Me gusta la relación Que tiene con el resto Del alto mando Y de líderes Y de todo Que es como que Le tienen miedo Porque es la Superintendenta Aparte de ser campeona Es la La puta reina De la academia Es la que Lleva todo En el fondo Y está como Super chill Super calmada Y super Con una sonrisa Siempre Pero Siempre como que Se pone el ambiente Tenso Cuando entra ella Y me flipa No sé Es que Sinceramente En cuanto a Al personaje En sí Creo que es de los mejores Campeones Luego el combate Os puedo comprar Que sea una mierda Si aceptáis Que es campeona Y si la tomamos Como tal Pero como personaje Mejores personajes Que ella Están los de quinta Y quién más Lionel Te puedo comprar Que esté a la par Y quién más Tiene esa Esa No sé Esa historia Esa relación Con el resto de personajes No sé Vaya Este señor Lo voy a dejar En me encanta Creo que lo puse En me gusta La primera vez Pero Nada más entra Que se vaya ahí Corriendo al desierto Y se la sude El gimnasio Es que es maravilloso Es muy chat Es muy chat Es muy chat Es la puta hostia Lo voy a dejar En me encantan Porque No creo Que se pueda poner A un profesor En top O sea No hay ningún profesor Que tenga detrás Algo lo suficientemente potente O que se involucre Tanto con la historia Como para ponerlo en top Pero No sé Tío De mis profesores De los profesores Mi favorita Yo creo Tendría que mirarlos A todos Un poco más detenidamente Pero Me flipa La energía A ver Vale Melo O me O mela Melo Es melo Melo Creo que a top Tampoco me entraría La verdad Pero podría estar Bastante cerca La verdad Podría estar Bastante cerca Porque es muy Guay en todos los sentidos La verdad Es que en cuanto a diseño Como tiene que ver Las pintas que lleva Con Los problemas Que tuve en el pasado Y lo que quiere comunicar Y en comunicación No verbal Los gestos Super forzados Que hace como para intimidar Que se pone a hacer así Tío O sea Hace así Es super ridículo Lo que hace Y se nota Que lo hace Super impostado Y super falso Pero porque Eso Porque era alguien Inseguro Que recibió bullying Y tal Y quiere transmitir Esa sensación Y de hecho Se ve como Un demonio Y todo Tiene que ver con eso Nada La voy a poner en tope Es que es muy La historia es muy buena La historia es muy buena El diseño es muy bueno Y tiene que ver con la historia El combate es Más que decente Que de hecho Esa es otra Aquí Más que nada Estamos juzgando A los personajes Entonces lo de Sagita No sé Incluso si Si Os compro Lo de que ese combate Sea malo Para lo que tendría que ser Estoy hablando más Del personaje Lo que pasa Que en el caso De la campeona Entiendo que Es importante El combate Es parte importante De la esencia Del campeón Como personaje Entonces Bueno Ya está Está toda chiquita Es genial Es muy cute Como camina Y al final Que las botas Pesan más que ella Ya sabes Iba caminando así Cuando quiere Imponer e intimidar No sé Está muy guay Está muy guay Vale Aquí Tengo la duda De siempre Mencía ¿Le hago una categoría aparte? ¿O le pongo con Damián? Mencía Es mi personaje favorito Del juego Vale Me han acribillado A comentarios Con esto Como siempre Este tipo de personajes Es bastante hateado Porque la gente Es muy edgy Y yo que sé Y si veis sonreír a alguien Pues ya Ya no nos gusta Pero Mencía Tío Es Es una sonrisa Que hay que proteger Ya está Esa es la definición Sonrisas que hay que proteger Número uno Mencía Ya me he esplayado mucho con ella Lo que yo creo que Viene a representar un poco El jugador Como hace el viaje Antes que tú Como vuelve a hacer el viaje Junto a ti Porque es eso El jugador Se juega Por lo general Los Pokémon más de una vez Pero además El jugador Que es muy fan de la saga Y te quiere contagiar De la emoción Que siente por todo Joder Es que las caras que pone Tío Está súper emocionada No sé La quiero mucho Pero bueno No puedo Y Ya está Es mi personaje Favorito de este juego Y puede ser Podría serlo De la saga Casi casi Me lo tengo que pensar Pero Es muy pura Tío Es muy puro Todo lo que transmite Está muy bien pensado Para mí es un soplo de aire fresco Que un rival Se salga tanto De lo que son los rivales Siempre Y sea La puta hostia Sea la mejor entrenadora De la región Tu rival Tío Es que estamos hablando De eso No sé Me parece 10 de 10 Es que No le pongo un pero No le pongo un pero De verdad Es eso tío Es el fan de Pokémon Que está a todo el mundo Intentando insistirle Y convencerle De que juegue Y de que se meta a este mundo No sé Está súper emocionada Y es como Todo bien Todo bien con ella Tío Y por favor Los que le dijisteis Que no Cuando te dice algo Mega ilusionada Abandonen mi vista Ahora mismo No os quiero ver por aquí Te agarra el inicial más débil Para darte emoción Claro Pero también porque es el jugador Tío El jugador siempre Tradicionalmente Los juegos Escogía el inicial débil Tal cual Tal cual Vale Este hombre Lo puse en me gusta Lo voy a poner me encanta ahora Lo voy a subir Lo voy a subir Es muy guay Me gustaron bastante Sus clases De arte Me gustaron bastante Más que por la clase en sí Por Las cosas que te decía él Tío Es como que Lo vivía todo muy intensamente Y Quiero saber tu visión de esto No sé qué Me pareció muy majo Me pareció muy majo Me gusta mucho en la liga En plan Cómo se pone a llorar a la mínima Y todo O sea Creo que está muy chulo Creo que está muy chulo Es de los altos mandos Yo creo que Más carisma tienen Del asado También como profes De los que más me molan El diseño está muy guay Incluso las referencias Al tipo dragón Que hay en su outfit Y todo Me mola mucho Me mola mucho Me cae muy bien Este señor Muy Me cae bien también Pero De los Más olvidables del juego Yo creo La verdad El pobre Las clases eran bastante Infumables Me gustó que en su Combate final Usase Pokémon Como internacionales Que tienen que ver con eso Que si te pones a buscar la lectura Pues se la encuentras Tenía Raichu Tenía Pokémon así Y eso estuvo Estuvo guay Más allá de eso Poca cosa Podría incluso ir a Me La verdad Pero es que No sé Tampoco lo veo malo Como tal En su papel De profesores Que tampoco Hay mucho más No sé Pero si que es el Más olvidable Es el más olvidable Del juego Yo creo Lo podría poner en Me La verdad Pero me daría pena Porque me cae bien Me daría bastante pena Tío Me daría bastante pena Lo voy a dejar en Me gusta Porque Es que me cae bien Tío Yo que sé Y es que aparte Si lo pongo en Me Va a ser el único Que esté ¿Sabes? Porque que otro personaje Podría ir ahí Este quizá Siendo tu tutor Y tal Podrían haberle dado Más caña Podrían haberle dado Más caña No tiene mucho Literalmente Que lo único Que me llamó la atención De este juego De este personaje Es cuando Empieza su combate Cómo le cambia la mirada Tío Típico momento de anime Que es un personaje Súper No sé qué Torpe No sé qué Y empieza el combate Y te mira así Y te embaraza ¿Sabes? Es como Esos detallitos Me gustan Pero más allá de eso Tampoco tiene mucho Este personaje Así que sí También podría ir ahí Vale Esta señora Es un espectáculo Ya encontrarte Una Red Bull Batalla de los gallos Ahí en el país vasco De Pokémon No sé Es como Lo mejor que me ha pasado En la vida Me faltó que te dejara Improvisar La verdad Me faltó que te dejara Improvisar Cuando dice ¿Qué? Hacemos una batalla Y ya dices Sí Y te dice No sé qué mierdas Vuelves a decir sí Y vuelves a salirse Por la targente Es como Hermano No me puedes estar haciendo esto Más allá de eso Podría ser hasta top Fíjate lo que te digo Es que me parece muy 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 buena esta líder Muy bueno Que sea una fantasma Que sea Rapera O sea Lo que equivaldría A una Rapper De los años 90 Que es una época En la que El tema principal Del rap Y de la cultura hip hop Era la violencia Y la muerte Básicamente O sea En los orígenes Del movimiento Está profundamente ligados A la muerte Y la violencia Y la vida Marginal Y el sufrimiento Entonces hacer una líder Fantasma Vas a ver eso Me parece La puta hostia Y como sus trenzas Son Un putísimo esqueleto Y como su Outfit Ter Junta La voy a poner en top Yo creo Es brutal Y encima la historia Con el Gribar Es que tío Y es que además De todo eso Se murió su perrito Le dedicó Una canción Que ahí es cuando Empezó a escribir Y resucitó como Gribar Encima te lo están enlazando A la historia De uno de los Pokémon De la generación Es brutal Tío Es brutal Es brutal Me voy a dejar ahí La voy a dejar ahí Me la pela Agus Es el tipo Es el del Team Star Que menos me gusta No por nada Sino porque lo veo El más genérico Como tal Es un niño rico Al que Le hacían bullying Por ser rico Se supone Aunque no lo dicen Específicamente Pero vaya Es el motivo Que más se deduce Me gusta que sea Tan pomposo Tan tal Movimientos tan exagerados Como de No sé Si estuviera haciendo Una performance Ahí Con el bastón Y tal Pero sí que lo veo En una historia Un poco más genérica Como tal Y menos útil A la hora de comunicarte Las cosas Que el resto Es el que menos me gusta El Team Star Yo creo por eso Tiene un giro muy bueno Y es que es el mecánico O sea Es un niño rico Con la ropa súper pulcra Con su bastoncito De oro Como no sé qué Y sin embargo Es el mecánico Que te hace los putos Autostar O sea que El tío se mancha El tío se arremanga Y se pone a hacer las cosas Y eso me gusta mucho La verdad Lo es Lo puedo subir A me encanta Estaría entre medias Tío Es el que menos me gusta Pero aún así Me gusta mucho Me gusta mucho Ese giro De que De que sea un niño rico Pero que Y de hecho Bastante No sé Como bastante Delicadito Incluso los movimientos Y las Rabietas que le dan No sé Que se le ve como Típico prototipo Pero luego Tiene esa pasión Entonces Me parece un muy buen giro Me parece un muy buen giro Que justo él Sé el que hace Los autostar Lo voy a poner ahí Es que el team star Es muy bueno Esta podría ir casi a ese Esta muchacha prácticamente O sea Tremendo Tremendo ser de luz Hermano O sea Brutal Lo voy a poner en top Porque no llega al nivel De Mencia y Damián Obviamente Pero Yo creo que es mi favorita El team star Es mi favorita Por poner en antecedentes Básicamente Se supone que es Era la chica más guapa De la academia Y tal Y era súper alta Y tal Y empezó a ser súper popular De hecho por eso Que como que los diferencia mucho Porque el resto Bueno creo que La historia de Melo Es parecida De hecho Pero en su caso Si que parece que Que se pusieron más Todos en contra de ella Y la Hacían cosas malas Y demás Y luego la La chica que Anteriormente Era la más popular Del instituto O de su clase O lo que sea Es la que Promovió todo eso Porque estaba Como desplazada Y estaba celosa De ella Cuando llegó Que dejaran de Considerarla La más Y luego Esa chica Está en el team Star Y es la que Está en su prueba Antes Como de guardiana Y se ve la relación Que tienen Cuando es la otra La que le Hizo mil putadas Y no sé qué Y la trata Con un cariño Y con un amor Tío Que es como Eso me ganó Eso me ganó El corazón Too much Too much Me genera Muchísima ternura Este personaje Que sea Siendo así Tan Ruda Literalmente Como una Rudo De lucha libre Y tan Intimidante Que sea tan Blandita Es la puta hostia Es mi debilidad Esa dualidad Y lleva sus Pokémon En Sanaballs Lleva sus Pokémon En Sanaballs No puedo No puedo Esta señora La voy a poner En me gusta Un poco a la altura De estos líderes La verdad Me gusta bastante Pero no lo pondría A la altura De estos Es maquilladora Y tal Está muy bien Traído todo Pero también Es un poco De los más genéricos Yo creo Vaya No le veo Mucho ingenio A su tema Simplemente Como una Gran maquilladora Del mundo Pokémon Y todo relacionado Con el tipo Hada Y la belleza Y todo esto Un poco está ahí Me gusta el diseño Mucho Vale Este es mi otro favorito Del Team Star Mi niño Mi niño Me cae demasiado bien Me flipa Tío Me flipa Sí que es verdad Que hay que admitir Que mucha parte De las cosas Que dije En los vídeos En los que habla De él Sobre él Son un poco Fumada Por mi parte Son muy Son muy a la libre Interpretación Y cosas Un poco Esto Pero tío No sé Es que Me cae muy bien Me cae muy bien Esta gente El tema también De que fuera delegado Y le Le rechazaran por eso Pero luego Eso sea lo que En primer lugar Mantiene al Team Star Unido Y organizado Y que lleguen tan lejos Gracias a Lo que precisamente Dice que le hicieran bullying No sé Está muy bien traído Yo change my mind Creo que la historia Del conservatorio Y todo eso Sigue siendo real Porque de hecho Hace cosas Que da a entender Que tiene una formación Música clásica Eso lo dije en el vídeo Y eso sí que es verdad El sol fea Mientras habla Un DJ Como tal No tendría Por qué saber esas cosas Porque no es necesario Tener unas bases De teoría musical Para hacer de DJ Tengo entendido En cambio Él si las tiene O sea que se da a entender Un poco eso Pero bueno Temazos que se ha sacado El cabrón Este Este podría ir a Me encanta Pero le falta Un pelín Tío Le falta un pelín Para ir a Me encanta Es otro que me cae Súper bien Pero Sus clases Son un poco Absurdas La verdad La verdad Que podrían haber Aprovechado a los profesores Un poquito más Tanto a los líderes Como a los profesores Podrían haberles dado Alguna cosilla En la historia Creo que hubiera estado Guapo Creo que hubiera estado Muy guapo eso Lo voy a dejar en me gusta Porque me gusta mucho Pero no llega Me encanta Por cosas así Vale Aquí está Aquí está papá Aquí está papá No entra top Pero Me flipa Me flipa La verdad Creo que En el tema Que se toca En el tema Del acoso Era muy importante Tener un personaje Como él Era fundamental Tener a un personaje Así Que además sea el director Que se implique Que se disfrace Por cierto Falta Kael ¿Dónde está Kael? Que se implique En lo que En lo que está pasando Más cuando te explican Que él es director Desde hace un año Y poco Creo Y por lo tanto No es culpa suya Todo lo que pasa Pero aún así Se disfraza Se intenta Mimetizar Con la gente Para que Con sus alumnos Para ver Qué necesitan Para ver Qué está pasando Realmente Y gracias a eso Es que Entiende Y puede tomar La mejor decisión Y es que La vía start-up Termina tan bien Y con ese final Tan satisfactorio Y tan bonito Para todos Y que tengan un poco Lo que se merezcan Es todo gracias a él En realidad Gracias al afán Que tiene de verdad Por ser un maestro En condiciones Que tal Y eso pasa mucho En el acoso Escolar Pues a veces Lo que se necesita Es así Profesores Y gente implicada En definitiva Más valiente Que Que sepa Entender El por qué Suceden las cosas Y sepa Actuar De forma Radical Cuando sea necesario Y de forma Contundente No sé Es muy majo Me gusta Me hace mucha gracia Las cosas que dice Y no sé Lo quiero mucho Tenemos a mí Mi Vale Por favor Por favor Por favor Por favor Bueno es que tío No sé si me entra en top En verdad Porque es que Es muy random Es muy random Es muy random La historia De esta señora Tío Pero es que Es un poco crash A mí me flipó Que vayas a la enfermería Y se te ponga a hablar De Sus mierdas ¿Sabes? De que se tiene que sacar Unas oposiciones De no sé qué Y que se quiere sacar El carnet de manipulador De alimentos Y no sé qué pollas Tío Es una Eso fue Una genialidad Pero no sé si me da Para llegar a top La verdad No sé si me A mí personalmente Me hizo muchísima gracia Pero hombre Igual es un poco locura Como diseño como tal Pues a ver Está muy guapa y tal Pero hay que admitir Que es un poco Típica Waifu Japonesa Animu Otaku Como tal Enfermera Así que Tampoco sé si La voy a dejar en Me encanta En verdad fue de mis personajes Favoritos Y de los que más gracia Me hicieron Pero siendo un poco Más objetivo La voy a dejar en Me encanta La verdad No creo que pueda ir Por encima de Personajes del team Star y cosas así Noah Aquí también un poco Un popular Noah La voy a dejar en Me encanta De los Personajes De los principales Es la que menos me gusta Sinceramente Me gusta mucho Pero Joder es que me encanta Quiero decir Parece que sea una tier media Por como lo pongo Pero leed lo que pone En las categorías ¿Vale? Me gusta muchísimo Creo que está muy Al final es quien Creó el team Star Y yo que sé Si que es verdad Que el giro Que hay Por llamarlo de alguna forma Pues oye Si alguien no leyó eso Pues yo me preocuparía Sinceramente Pero Más allá de eso Tío Al final Es quien ha reunido A toda esta gente Con un propósito Muy noble Básicamente No sé Es como un poco La piedra angular De todo el team Star Creo que está muy bien Lo que hace El papel que tiene Y demás Me encanta El sarcasmo Con el que habla Cuando están estos tres La podría poner en top La verdad Es que es muy buena Está por debajo De estos dos Pero venga La pongo en top Porque me acabo de acordar Los comentarios que soltaba En el área cero En el foso de Paldea Y 10 de 10 10 de 10 Esta otra Otra que me encanta La verdad Las clases de historia Son las que más me gustaron Personalmente Creo que es La única profesora Que hace Bien Lo que os decía De que creo que Los profesores Tendrían que haber tenido Alguna trascendencia Fuera de sus clases Relacionarte A los legendarios Con las clases de historia Me parece Me parece Muy 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 buena idea Y muy bien llevada Sus clases Son las más interesantes Diseño tremenda Waifu No sé No sé qué más queréis No lo puedo poner más arriba Porque esto ya es La crem de la crem Pero vaya Y Enigma se va a top Enigma se va a top Lo siento Señores No sean edgis Por favor No sean edgis Lo único que les pido No me sean edgis Joder Es genial Tío Es genial Pero cómo pueden odiar A esta líder Si es que es una maravilla Los putos Diálogos Vamos a hacer La combatición Vamos a realizar El acto De la combatición Te dice Tío Te dice Eso Te dice Eso En un juego De verdad Oficial De Pokémon Por favor Es que Es un Diálogo Que te explotaría La cabeza Hasta en un Fangame Y te lo dicen En un juego No sé El NPC Antes de ella Que te dice Que le va a dar Mis 10 Y no sé qué Genial Aparte de Todos los memes Y todo Me parece muy inteligente El diseño Cómo juega con la asimetría Para su tipo eléctrico Que sea una VTuber Eléctrico Que sea una Streamer En PokeSpañita Que todo el mundo sabe Que quien no es streamer Está en el paro En España Es así Tal cual no es meme En la realidad No sé Es que es Es brutal Es brutal De verdad Para mí es de las mejores líderes Que han habido En la saga en general A falta de eso De que tuviera alguna cosilla Fuera del combate No sé Y aparte Es de las carcajadas Más buenas Que me han salido De este juego Cuando dice En su gimnasio Que es un poco XD La verdad Eso sí que hay que admitirlo El reto del escondite Este es como Bueno Pero cuando dice Este es un Este es uno de mis amigos ¿Cómo lo llama? Mengano Mengano Calleja No lo conozco Me lo he encontrado ahora En la calle Y se ha presentado Voluntario Mengano Calleja Al director Cuando se esconde Y todo esto Nada Maravilla Y bueno Así que tenía un poco La cosa Estoy más contento Que con la otra Que hice La verdad Creo que Hubieron puestos En los que Me equivoqué Un poquillo Sobre todo A este Creo que lo puse En me gusta Y creo que merece A Merita estar por aquí Porque es un muy buen Alto mando Estos dos Estaban en me gusta Pero pensándolo Fríamente Les falta un poquito Les falta un poquito Creo que me es una cosa Un poco tal Igual otro tipo De calificativos Los definiría más Y sí Me mola Me mola Como ha quedado Vale muchachos Así que nada Pongan sus comentarios Insultándome Por poner A la Vtuber Y a una persona Que sonríe En las tierras altas Que yo les leo Atentamente Seguimos Con directitos Pásense por los directos Que vamos a hacer Muchas más cosas guays Este año Vamos a darle mucha caña Y gracias Gracias por el apoyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video